como ves que salió apio de la casa de los ojo que? yo les dije que salió apio de la casa de los ojo no se quien es apio el de cava la calle de la sirena de hecho se quien es cava pero no conozco su música que escuchabas de joven? ah es que ya fue hace mucho verdad? no había música y de que? no de pues más que nada era rock en español o sea pero rock de verdad la música de hippie porque es lo que escuchaba mi voz ah tambien y ahora mírame escuchando reggaeton mi papá la neta escucha ahorita en esa época escucha de todo porque todo lo haría hacer contas porque como era maestro de universidad pues los chavos pero se acostumbró mi papá toca muchos instrumentos es muy bueno no perdonemos rap apoyo sí pues escribiste mal no perdiste ¿Dónde me dejaste flechas? En la... Shulk están ahí Ok Yo creo que voy por... Para traer este... Lámparas ¿Este que había venido? Los conejos tienen un invitado Que es un gripper Los zombies ¿Cómo? Los zombies ¿Pero por qué? ¿Cómo se metieron? Pues aparecieron ahí Yo creo que... Entonces falta luz ahí Ay, un señor me quiere matar Deme señor Quiere vivir de todos modos Ay, algo hiciste mal ¿Por qué? ¿Ahí se cruzaron o no? Yo no sé ¿Cómo? A ver ahí voy ¿Me dijiste? ¿Me dijiste wey? No 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 O sea, se juntaron dos vallas pues Ah, sí Ya vi Ok, sí, sí Sí, es que creo que esta no va Espera, espera, espera ¿Por qué? No, ¿esa sí va bien ahí? Pues va a derecho Es que es esta la que no va aquí ¿Pas déjale tuyo? ¿Cómo? O sea, sí, vamos a quitar los que yo puedo O sea, los de la vuelta pues Los de allá No, no me voy a quitar Ya viste que los conejos tienen ahí unos de ahí Sí Son muy amigos Ay, se movió Allí es mucho jale Yo pensé que íbamos a ir algo tranqui de aquí con el guarda Ya vamos a acabar Ya vamos de regreso ¿Por qué mandé al niño por hojas? Bueno, las vamos a llenar Diciste la Sí Dos Por un momento olvidé que seguí del uno Por eso me quedé callada Ah, qué muy lenta Mira, mira Es que ya está Ok Se murió Es que Está haciendo mucho daño Ah, y también va uno ¿Y para dónde va la cosa? Para acá Mira, aquí en las esquinas lo que yo estoy haciendo es que estoy poniéndolos así No, pues ya no lo hice ¿Cómo? O sea, porque en la otra esquina de allá no lo hice Aquí sí Porque ese Enderman puede estar ahí Está lloviendo Te digo que está raro ¿Dónde está? Ahí se me movió Anda Pero es que lo vi Lo vi, lo vi Eh, no me alcanza, te aumento Deme, deme, deme Deme, deme, te aumento todo Mira Cuando Manuel López Se quedaba parado Se murió No lo veo ¿Ahora qué? Ah, yo creo que el niño necesita dormir Bueno, voy a pedir Me olvidé que tenía Las manos Entonces No te gustaría Una gran Oye, es que escuchas rock, pero de verdad Ah, me dijiste que escuchaba No, no No es mi lugar Que nos llegamos Derek y yo ahí Nos quedamos parados Él tenía una cama Hace ratito la pudo afuera Oye, ¿en cuál caja chul que estaban? Las flechas Ya encontré Es que lo raro es que yo siempre las guardo Y no las tengo Mariano Me voy a morir Me desmayo, ¿no? Deme Ay, Donald No había visto tu mensaje El más Más peor Andaba bien entretenido Mijo, yo le dije Que se hiciera su casa Que no puede poner sus cosas Tiene que tener ahí Sus plantas Y sigo Sus Cosas que mina Y así ¿Quién quiere ir a la casa? Oye, pues una cama